Muy buenos días. Dios les bendiga abundantemente. Quisiera leer la palabra del Señor que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 49, versículos 14 y 15. Y dice así la palabra de Dios. Pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Entonces, encontramos aquí que el pueblo de Israel sintió que Dios lo había abandonado en Babilonia. Pero Isaías señaló que él nunca se olvidaría de ellos. Así como una madre no olvidaría a su hijito, cuando sintamos que Dios nos ha abandonado, debemos preguntarnos si los que lo abandonamos o olvidamos somos nosotros. El libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, dice así. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Damos gracias al Señor, porque Él es el Dios que no olvida. Y nos habla con mucha claridad la palabra de Dios, que Él siempre se acuerda de sus hijos como nuestro Padre Celestial. La Biblia describe en varias ocasiones a Dios acordándose de sus hijos y de su creación. En el libro de Génesis, la palabra de Dios afirma, se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con Él en el arca. También nos habla la Biblia afirmándonos, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. También en el libro de Génesis leemos, Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. En el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 24 al 25, nos relata sobre la vida de Moisés, y dice, Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Esto nos anima para seguir dando gloria a Dios y reconocer cada mañana que Él es el Dios que se acuerda siempre de cada uno de sus hijos. Dios jamás se olvida de sus hijos o de su creación. Él es el Dios que no se olvida. Jesús afirma que Dios no olvida ni siquiera a un pajarillo. Así que, ¿cómo no se acordará también de sus amados hijos? Oramos al Señor en esta mañana, en el nombre de Jesús, confiando plenamente en nuestro Padre Celestial. Señor y Dios, Tú eres nuestro Padre Celestial, y nosotros tus hijos. Gracias por acordarte de nosotros, y enviar a Jesús, tu Hijo amado, a morir por nuestros pecados. Y así, como te acordaste de Noé, de Abraham, de Raquel, y de tu pueblo Israel, así creemos que Tú no te olvidarás de cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.